¿Qué es la figuración? La figuración es una parte más de la producción cinematográfica. Ya sea el sonido, iluminación, directores... Sin figuración no hay película. ¿Cómo hacer para apuntarte en una agencia de figuración? Normalmente se rellena una ficha. Esa ficha consta de unas fotos y una encuesta. Esa encuesta lo que tiene son datos personales y luego unos apartados como pueden ser. Tienes animales. Muchas veces en las producciones si se necesita un animal es mejor que vaya al dueño. O si tienes coche, ¿de qué color es? Puesto que se puede requerir ese coche. Luego hay otro apartado de otros donde nos interesa que se metan si haces surf, puenting, te tiras en parapente, etc. Ya que normalmente se puede requerir eso y es importante tenerlo ya que las empresas lo que hacen es acotar a las distintas personas por sus distintas características. Aparte de color de ojo, altura, etc. Se tiende a pensar que las agencias de figuración son agencias de modelos y eso es un error. Aquí nos valen gordos, flacos, feos, guapos, de todo. Por ejemplo, para hacer en un rodaje una persona que se está comiendo un pastel, pues igual nos interesa a alguien gordo comiendo dicho pastel. El principal cliente de las agencias de figuración suelen ser las productoras de cine y agencias de publicidad. Vamos a poner un ejemplo de cómo funciona una empresa de figuración. Imaginemos que estamos haciendo una película y el director decide que en una escena necesita una persona alta de pelo negro. Pues ahí entramos nosotros como empresa de figuración. Mandaríamos de la base de datos de las fichas que se han rellenado, pues 10 opciones. El director las vería y elegiría. La figuración está departamentada de la manera siguiente. Existe figuración básica. Digamos que a la persona se le ve muy poco. Luego, figuración especial con acting, donde responde a la acción dentro de la producción. Y luego pequeña participación, donde puede tener incluso una frase y demás. Evidentemente, esto está económicamente tipado de maneras diferentes. Es fundamental actualizar las fotos, ya que si has tenido un cambio de estética radical, puede haber un error a la hora de mandar las fotos a mi lección. Si las fotos que tenía la agencia estabas de moreno y ahora te has puesto de rubio, vuelve a mandar fotos, ya que la agencia piensa que sigues siendo moreno. Y puede haber un error cuando le demanden un moreno y te han mandado a ti. Los trabajos como esta son trabajos remunerados que suelen ser de un día o dos, por lo que no interfieren en tu trabajo habitual. Os animo a que os apuntéis en las agencias de figuración para participar en el mundo del cine. ¡Suscríbete al canal!